El pasado 15 de abril se concluyó el periodo de zafra 2015-2016. Para esa fecha el ingenio en general registró una molienda superior a las 307 mil toneladas, convirtiéndose en la segunda molienda más alta del ingenio en los 42 años de existencia. Asimismo se superaron las expectativas que era que alcanzaran las 300 mil toneladas. Es importante mencionar que al final de este proceso se lograron procesar 307 mil 118 toneladas. Esta es la segunda molienda más alta alcanzada por nuestro ingenio en la historia, en los 42 zafras de existencia. Sumado a ello lograron más de 776 mil bultos de azúcar, la más alta de la historia desde su creación. Y también un indicador que nos llena de satisfacción, alcanzado en esta recién finalizada zafra, es que alcanzamos la producción máxima de bultos de azúcar en la historia de nuestro ingenio, con una producción total de 776 mil 178 bultos de azúcar de 50 kilogramos, 96 pol, lo cual nos da al final un rendimiento bastante cercano al alcanzado del año anterior, con 126.36 kilos de azúcar por tonelada de caña. Con estos buenos resultados están satisfechos por las labores hechas, por también permitir que los productores de caña de azúcar tengan mejores ingresos. Por supuesto que estamos satisfechos, esta ha sido una zafra que se ha realizado en un tiempo acorde a lo planificado, 91 días efectivos de molienda, para un nivel de molienda cercano a las 3.600 toneladas de caña por día, lo cual es un régimen de molienda bastante alto para nuestra capacidad instalada. ¿Y un generador de empleo también? Por supuesto, importante mencionar que durante estos 91 días, esta actividad le proporcionó empleo directo a aproximadamente 2.500 personas acá en la región. En la actual zafra se generaron unos 2.500 empleos y además hay mucho movimiento económico, pues se calcula que unos 12 mil millones de colones circulan durante estos meses producto de la actividad. Actualmente se trabaja en el mantenimiento del ingenio. En este momento ya hemos iniciado oficialmente el proceso de mantenimiento, reparación del ingenio. Las primeras labores que se realizan una vez finalizada la zafra es comenzar a hacer una limpieza general de las instalaciones del ingenio y posteriormente se hace una evaluación del estado general de los equipos y se determina cuáles equipos hay que darles un mantenimiento determinado y inmediatamente se procede a iniciar con las labores de mantenimiento preventivo-correctivo para tener listo el ingenio para la próxima zafra. Esperamos estar realizando ya pruebas de molienda para finales del mes de noviembre, el presente año, esperando la nueva zafra 2016-2017. Ahora se preparan para la siguiente zafra que comenzaría en noviembre.